Humberto Martínez Humberto Martínez Propone buenas tareas, desborda de tanto por ahí Se intentó con Arboleda, con Ars Pero en ocasiones no la entendió Sí, es importante, es importante que Dejara hacer rugadas Afortunadamente Algunas salieron, otras no Pero sin embargo se intentó Y bueno Y vamos a pensar en El negro el próximo fin de semana Y la semana de atrás allá El equipo lució lento Con momentos, no la sorpresa Y usted era el que Le trataba de poner el ritmo La velocidad Y no sólo trataba Sí, pienso que Esta semana como todas Me preparé muy bien Me mentalicé a salir de figura De la cancha, a entregarlo todo por el equipo Desagortunadamente se logró Desagortunadamente Empezando el partido en un postazo Que hubiese sido un bonito gol, pero bueno Hay que seguir trabajando Y pienso que Encontrarme rápidamente Y acoplarse La mayoría son nuevos Sí, pienso que Al partido nos costó mucho Porque estamos acoplados Ya en la tercera fecha Y pienso que ya Estamos haciendo muy bien Y se empieza a ver Eso Y la gente puede esperar las buenas cosas Con la velocidad de la gacha Que al lugar que ustedes son veloces Sí, sí, claro Un jugador interesante Un hombre que te dejó Y bueno, que nos va a aportar mucho Con el frente de ataque Bueno, muchas gracias Gracias a ustedes 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 Gracias a ustedes